Buen día querida familia de Morena Visión, esta es la oración para pagar deudas y multiplicar el dinero, para que oremos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, hoy recurro hasta ti para elevar una oración de gratitud y esperanza. Hoy te doy gracias porque aunque mi vida no es perfecta, siempre puedo sentir tu presencia a mi lado, celebrando mis triunfos y apoyándome en las dificultades. Gracias por todas las cosas maravillosas que tú me das, gracias por mi hogar, por mi familia y gracias porque aunque no somos millonarios, nunca ha faltado un plato de comida en nuestra mesa ni un techo bajo el cual descansar. Amado Dios, hoy quiero depositarme en tus manos de manera esperanzada y confiada. Por favor, mira mi corazón, mis tristezas, mis preocupaciones y mis necesidades. En mi vida hay algunas deudas y compromisos que necesito cancelar y es por eso que hoy te pido que tomes mi mano y me ayudes a salir adelante. Por favor, derriba todos los obstáculos que existan en mi camino, libérame del mal, de las ataduras impuestas y permíteme prosperar. Señor, no quiero la salida fácil ni nada que yo no merezca. Solo te pido que me ayudes a tomar buenas decisiones y me apoyes en mis trabajos, mis emprendimientos y mis negocios. Permite tener un corazón noble y agradecido para disfrutar de cada una de las bendiciones que tú generosamente me has dado. Y enséñame a vivir feliz con todo lo que soy, con lo que tengo, con lo que me falta y con todo lo que me aguarda. Señor, quiero dejar atrás los errores del pasado y desde ahora construir una nueva vida. Por favor, apóyame en este nuevo comienzo, permíteme cumplir con mis obligaciones y ayúdame a recordar a cada instante que la mayor felicidad y fortuna es vivir con un alma noble que actúe conforme a tu palabra. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración. Por favor, permite que mi vida se ilumine con tu amor, que tus propósitos y tu esperanza florezcan en mi vida y que mi camino sea colmado en bienestar, milagros, prosperidad y bendición. Amén. Queridos hermanos, hoy es un gran momento para acercarse a Dios, nuestro Señor, y darle gracias por todo su amor, su bondad y por todo lo que Él hace para cuidarnos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos para que oremos juntos que tengan un bendecido día. Gracias por ver el video.